Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un CEA. Porque solo un portón CEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llamá al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un CEA. Con mucha alegría, estamos recibiendo a Gabriela Mordecchi, la economista, docente, investigadora. Buen día, bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Gracias por la bienvenida. Y hoy, a propósito de la propuesta musical, ¿cómo te colocás? Me encanta, me encanta el chat también. Y nada, bueno, siempre escuchar a estos grandes es como fantástico. Bueno, convengamos que nos estamos llamando bien en cuanto a las propuestas musicales cada vez que te toca salir al aire, ¿no? Bueno, ya no puedo quejarme. Bueno, como todo el mundo sabe, ya se aprobó la ley de urgente consideración, este megaproyecto de ley que incluye un montón de, bueno, un montón de artículos, un montón de asuntos, temas de los más diversos y entre otros, algunos vinculados a lo financiero y en ese sentido hay artículos de libertad financiera que se han modificado en esta ley y sobre los cuales, cito como fuente los colegas de Monte Carlo, Radio Monte Carlo CX20, que dice Uruguay está ante el desafío de hacer fuertes controles para no volver a ser considerado como una plaza financiera e ingresar en listas negras tras la aprobación de la LUC que, entre otras cosas, permite transacciones en efectivo de hasta 100.000 dólares. Y en ese sentido, entre otros, está también tu voz citada en esta dirección, Gabriela. ¿Qué podés decirnos al respecto? Sí, bueno, la verdad que hay varios capítulos que tocan temas económicos en la LUC, pero, digamos, hay algunos, bueno, más o menos controversiales, algunas cosas terminaron sacándose y van a ser tratadas aparte, como el tema de ANCAP o de ANTERIS, ¿no? Sí. Y esto que tú mencionabas tiene que ver con, básicamente, la reforma de la ley de inclusión financiera. Sí. Entonces, aquí, en vez de ponerle inclusión, digamos que lo puesto sería exclusión, utilizan el término libertad financiera y cambian así el, digamos, el tópico. Yo creo que es algo también que tiene que ver, no, no, las palabras no son, digamos, gratis, ¿no? O sea, tienen una connotación y ahí hay como que se posiciona un control versus libertad. Claro, claro, claro. Una especie de... La cuestión. ...de pulseada filosófica ideológica, ¿no? Exactamente. Entonces, pero bueno, pero esto también tiene muchas implicancias. Más allá de que el capítulo este tiene que ver con cosas que van más allá de las transacciones financieras, digamos, de gran nivel, ¿no? También tiene que ver con el pago de los salarios, las jubilaciones y todas las prestaciones que hasta ahora obligatoriamente tenían que ser a través de un medio electrónico. Y a partir de esta ley va a quedar como un acuerdo cuando uno inicia el vínculo, ¿no?, con el trabajador, con el empleado. Pero bueno, más allá de eso, que tiene, digamos, otras connotaciones, lo que tú mencionabas es una parte donde se eleva el monto que estaba en alrededor de 4.000 dólares, era lo que se permitía de transacciones financieras, digamos, para compra de automóviles, apartamentos, digamos, cualquier transacción que fuera de más de este monto obligatoriamente tenía que ser a través de una transacción financiera. ¿Por qué es esto? Es porque, bueno, eso nos da la posibilidad de seguir la transacción y saber de dónde vino el dinero. Los bancos, aparte, tienen la obligación de informar de todas las transacciones de más de 10.000 dólares. Eso se mantiene porque esa es una regla del Banco Central, sin embargo, se dificulta enormemente porque hay una gran parte que no pasa por los bancos. Entonces, digamos, nos perdemos el rastro de estos fondos y hace que todo sea más oscuro porque, bueno, la posibilidad de que sea la transacción financiera y además, eso sumado que Uruguay también posibilitó que se levante el secreto bancario ante el pedido de un juez, cuando no hay sospecha de que hay una actividad ilícita, entonces, ¿para qué es esto importante? Bueno, para perseguir el dinero ilegal, de actividades ilegales, ¿no? Como tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico... O sea, no tienen además por qué pasar por aquí el tráfico. Lo que pasa por estos bancos es el dinero. Sí, sí, claro. O sea, lo que se llama el lavado de dinero. O sea, que es el dinero que se realiza en una transacción ilegal, tratar de hacerlo parecer como que es dinero legal, ¿no? Lavarlo de esa forma a través de, bueno, comprar inmuebles, comprar empresas, millones de formas que hay y que es algo que, sobre todo en los últimos años, se ha perseguido mucho por muchas organizaciones internacionales obligando a que los países tengan fuertes controles, leyes antilavados. Y otro problema que se junta a esto es la eración fiscal también, ¿no? Porque puede haber que fondos salgan o gente saque dinero de sus países para evadir el pago de impuestos y los lleve a países donde no hay control, donde no hay posibilidad de que, digamos, las autoridades de su país lo sigan, ¿no? Entonces, bueno, esto ha generado además que algunas organizaciones, como por ejemplo la OCDE, la organización de, la sigla exacta es Organización de País, no lo tengo exacto en la cabeza, pero bueno, hay una como cerca de 39 o 40 países que integran esta organización que lo que hace es luchar por la transparencia, el respeto, que los países respeten, digamos, toda esta serie de normas para evitar que el dinero ilegal se vuelque, digamos, entre en las economías. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ahí va, exacto, ahí va. Básicamente son países desarrollados, ¿no? Sobre todo países europeos, pero también hay muchos países de América Latina también que la integran, Argentina está, hace poco creo que está Colombia. Sobre esto, Gabriela, permítime que te haga una pregunta, porque... Dale. Cuando, cuando apareció fuerte, digamos, como un actor fuerte en la, en la peripecia de nuestros discursos políticos, relatos políticos aquí en Uruguay, algunos años atrás, ¿tú te acuerdas? La OCDE. Y yo recuerdo que, bueno, gobernaba la izquierda del país, y recuerdo que hubo, hubo comentarios en contra a lo que proponía, sugería o exigía, ya verás tú qué adjetivo es el adecuado, la OCDE al Uruguay, y recuerdo comentarios que venían del espectro político de la centro, centro derecha, en fin, señalando, estos son los imperialistas que nos quieren imponer a nosotros condiciones a propósito de quitarnos libertades acerca de cómo manejar nuestras finanzas e incluso pidiéndonos a nosotros cosas que ni ellos mismos hacen, con una mirada muy crítica acerca de la OCDE y sus recomendaciones. Sobre este punto en particular, ¿qué dices tú acerca de esta forma de imperialismo a la que en su momento la izquierda, según ese mismo relato, no tuvo inconvenientes en someterse? Bueno, digamos que la discusión filosófica no es la que yo estoy poniendo aquí sobre la mesa. Puede haber gente que, lo mismo, mucha gente que opina que esto, de que te controlen, ¿por qué me tienen que controlar como un gran hermano que mira lo que yo hago? Es un poco esto de la libertad también, ¿no? Yo he llevado en ese sentido, no sé, cada uno es libre de opinar lo que le parezca. Yo acá, en realidad, el análisis que intento realizar no viene en el sentido solamente de que hay que portarse bien porque es lo que hay que hacer, lo cual, además, pienso que es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, tratar de llevar al país. Pero, además, eso tiene efectos en la economía, o sea, efectos económicos muy fuertes y por eso es que las autoridades uruguayas de aquel momento, cuando Uruguay aparece en una lista negra de paraísos fiscales, porque esa era la lista, creo que ahí por el año 2008-2009, se apuró a firmar una cantidad de acuerdos o decir que iba a firmar, entonces la OCDE lo que hace es pasarte a una lista gris y vos decís que voy a hacerlo y te dan un plazo y para que lo cumplas, y cuando lo cumplís ahí te sacan de la lista gris también. Y Uruguay tuvo que firmar con Argentina, porque primero había firmado con una cantidad de países con los cuales, en realidad, de cooperación, digamos, de intercambio de información fiscal, básicamente era con estos acuerdos y la OCDE le dijo, no, ¿quiénes son los que fundamentalmente invierten en su país? ¿De dónde salen capitales? Son de Argentina, entonces tienen que firmar con Argentina, y bueno, luego que Uruguay firma este tratado de intercambio de información, es que Uruguay logra salir de estas listas, que, ¿por qué? Decía yo, hay que cumplir, porque hay muchos países, organizaciones, que tienen en sus estatutos, que si hay un país que está en estas listas, no puede invertir en este país. Y el hecho de que ahora se puedan hacer negocios con efectivo, hasta por un millón de unidades indexadas, que son 100 mil dólares más o menos, ¿no? Sí, un poco más, sí. ¿Por qué pondría en riesgo, digamos, esa práctica de transparencia que Uruguay había cosechado en el último tiempo? Y bueno, justamente, porque, como decía al principio, el dinero en efectivo no se puede seguir, no le podés seguir la ruta, ¿no?, de dónde viene, cómo se generó, o sea, yo permito que esa transacción sea en efectivo, tal vez en algún momento ingrese al banco, el banco le preguntará de dónde salió ese efectivo, pero puede que no. Además, otra cosa que se agregó es que también por esta ley, hasta, digamos, la ley de inclusión financiera obligaba a todos los que actuaban en las transacciones, como contadores y filbanos, sobre todo, a informar cuando veían algo que les podía parecer sospechoso. Sí, otro asunto que también filosófica e ideológicamente fue muy cuestionado, ¿no? La debida, bueno, la de esto de... son los que firman, ¿no? O sea, el Estado le da el poder de firmar a un escribano y a un contador, eso vale, pero bueno, al mismo tiempo le exige que esas transacciones no sean sospechosas o no vean, ¿no? Y ahora esto, no es que se elimina, pero sí se afloja la obligatoriedad, por lo cual, bueno, los escribanos, sobre todo, estaban aplaudiendo y cuando... Porque evidentemente, cuando esto salió, porque evidentemente esta obligatoriedad limita la capacidad de negocio, ¿no? Es que hay que tener mucho cuidado porque la posibilidad de ingresar en las rutas de tráfico o de lavado de dinero vienen junto con crimen, con otras cuestiones. Este, no solamente es, ah, nos beneficiamos de esto, digamos, no sé, por dónde, ¿no? Bueno, capaz que la gente piensa, la industria, van a invertir en construcción, ¿no? Van a invertir en, este, y atraen, ¿no? Porque eso además, este discurso viene junto con otras cosas que también, que no están en la LUC, pero que también acaba de estar haciendo el gobierno, como el tema de la residencia fiscal para, tratando de atraer argentinos, este, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, son los que están ahí. Estas medidas, digamos, lo resuelto, lo aprobado en la LUC, estos cambios que implica la LUC en esta área, y, por ejemplo, estos anuncios de flexibilización para obtener la residencia en nuestro país, ¿son aspectos que dialogan entre sí, digamos? Sí, bueno, aparentemente sí, ¿no? Porque le facilitan a, este, los ciudadanos argentinos con un monto mínimo, digamos, sí, una inversión que es como, no me acuerdo, las cuentas como 10 o 15 veces menor que lo que se exigía antes de inversión en el país, y apenas con dos meses de residencia, este, poder obtener la residencia fiscal, que además los exonera de pagar impuestos sobre los bienes que tienen en el exterior, porque eso también es, entonces, y además la posibilidad de, este, tener, hacer transacciones en efectivo, este, también, y bueno, sí, es atractiva para, bueno, pensemos qué es lo que pasa en Argentina con el mercado del dólar, ¿no? ¿Dónde están esos fondos? ¿Dónde circulan? ¿En qué medios? ¿En qué? ¿En el sistema financiero? Bueno, digamos, no soy yo una experta en estos temas, Sí, sí, entiendo, entiendo. Pero parece que hay, hay bastante por donde, este, intentar cosechar, y lo que, para mí, además, me parece como grave, es que esto parece como que nos, ¿no?, uno que se ha tenido unos años, los retratos de AES, a los años 90, con Uruguay Plaza Financiera, Punta del Este explotando, los, este, en esta época, ¿no?, los, los, este, promotores de construcción de Punta del Este, iban a Argentina a buscar fondos, traían, construían, y teníamos, yo pensé, está lleno, ¿no?, edificios que, bueno, nada, es simplemente donde ponían el, se pone el dinero, y en alguna forma también se lava, ¿no? Pero podríamos, dos, dos últimas finales de un tema que da para muchos, podría, podría transformarse casi en un tema recurrente a infinito, ¿no?, porque hay muchas puntas de las que tirar. Pero dos bien concretas para finalizar por hoy, al menos, Gabriela. Primero, en caso que Uruguay regrese o corra riesgo de formar parte de las famosas listas negras financieras, ¿no?, ¿qué, qué, qué inconvenientes podría traer al Uruguay? Y en todo caso, la contrapartida, la posibilidad de que personas, organizaciones, emprendimientos, que tienen como fin lavar dinero, utilizando estas ventajas, se instalen en Uruguay. ¿Podría implicar beneficios económicos, como sugerías hace un ratito tú? Bueno, si invertís, aunque sea con dinero lavado, podríamos estar generando trabajo a muchos uruguayos, y por lo tanto, cierto movimiento económico en un momento depresivo, además del deprimido de la economía, y por lo tanto, ¿estaríamos dispuestos a hacer la vista gorda acerca de los orígenes del dinero? Bueno, es una de las posibilidades, ¿no? O sea, evidentemente, nunca se sabe hacia dónde va ese dinero que entra ilegalmente, ¿no? Digamos, no estamos hablando de nada de más imaginativo. Está todo hecho y dicho, hay este, no, pero no, uno ahora que está, además, en su casa mirando mucho más series, está lleno de películas, y ahora hace poco se estrenó, ¿no?, una película argentina-uruguaya, que es el cambista, creo que se llama. La recomiendo mucho porque es esto. De la época, digamos, de hace unos años, no es algo actual, pero es tal cual, valijas, o sea, no escuchamos hablar de las valijas llenas de dinero, bueno, o sea, eso... Bueno, hay gente que justamente cuando se aborda estos temas, dicen, ¿de qué miedo a qué valijas de dinero tienen? Si las tenía Antonini Wilson en un supuesto vínculo entre el gobierno bolivariano y el gobierno argentino, o incluso uruguayo, y este hombre, el de la gran mansión en Maldonado, hacía pasar su plata... Bueno, exacto, bueno, pero lo que intentan estas reglas es limitar eso para que Uruguay deje de estar entre los países de paraísos fiscales, ¿no? Porque eso te da una reputación muy mala y tú preguntabas de efectos económicos. Por un lado, tenés este efecto, digamos, pseudo positivo, digamos, de que, bueno, si es dinero que entra, no miro de dónde viene, se da para la construcción, genera empleo, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, también incita a dinero... Esto sería como dinero más como... No miramos de dónde viene, pero decimos, no, no, no es dinero de transacciones ilegales, no lo sabemos. Si es el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas... No sabemos de dónde viene el dinero. Entonces, ingresamos, digamos, a una categoría de países de la cual salimos y para eso el Estado realizó un esfuerzo importante. ¿Pero podemos perder cosas por ingresar a esa lista? Sí, sí, claro. Además del prestigio, lo que hay es muchas empresas que no invierten en países, empresas serias que no invierten en países en los cuales no se respetan ciertos estatutos, digamos, de legalidad. Y en ese sentido, además, esto es algo que, sobre todo la OCDE, presionando, porque tienen un interés en que este dinero deje de circular en las economías y, sobre todo, que paguen impuestos, que todas las transacciones paguen impuestos, entonces presionan a sus empresas para que no inviertan en países en donde esto es así. Recordemos lo que sucedió hace pocos años con los Panama Papers, ¿no? Fue un escándalo terrible. Panamá, en ese momento, Panamá ya no está más en las listas, porque después de ese escándalo firmó todos esos acuerdos que precisó firmar y se transformó en un país donde se respetan las normas y la legalidad. Suiza, ¿no?, que tenía una economía basada en el secreto bancario, firmó una cantidad de acuerdos y no existe más el secreto bancario. Cualquier juez puede pedir intervenir una cuenta en Suiza. En principio se pensó que eso iba a hacer que Suiza cayera y que los bancos se fueran todos, pero no, el negocio cambió y sigue con otras normas, otras reglas. Entonces, digamos, ese es un camino que comienza hace no tantos años, ¿verdad?, la presión esta a favor de la transparencia y la regulación, el control, sobre todo, de la evasión fiscal y de otra cosa que no es esa, porque evasión es cuando yo tengo que pagar un impuesto y no lo pago. Y hay otro concepto que es la ilusión fiscal, que es que yo eludo, o sea, creo una empresa que tiene sede en un país donde estas actividades no pagan impuestos, entonces yo no es que no estoy cumpliendo con las reglas, simplemente busco la salida, la vuelta para pagar menos impuestos, ¿no? Sí. Recordemos también lo del FIFA Gate, ¿no? Bueno, pero en todo caso, y la dejamos por acá porque ya se nos fue el reloj, pero en todo caso, la posibilidad de que una empresa o una organización, o incluso una persona, por ejemplo, decida dónde vivir teniendo en cuenta la carga tributaria que va a tener que pagar, eso formaría parte de la libertad, así como alguien decide vivir en lugares donde hay más playas y más calor, bueno, también alguien puede decidir vivir en lugares donde le cobran menos impuestos, eso no necesariamente estaría mal, ¿no? No, no, pero esto no es vivir, porque las exigencias no exigen que vos vivas en este país, sino que tengas tu residencia fiscal, o sea, tus empresas ni siquiera estén situadas, estén registradas, ¿no? Y eso, digamos, genera como esta, digamos, opacidad de que vos no sabes lo que está pasando ahí adentro. Por supuesto que si alguien quiere venir a vivir a Uruguay, ¿no? Y bueno, y fija aquí su residencia y vive, por supuesto, eso no es el tema. Ahí la persona tiene derecho a tener residencia. Pero para eso era como se exigía, ¿no? Debería vivir, por lo menos, no sé, era 180 y un, o sea, un día más, ¿no? Medio año, por lo menos, acá. Bien. Digamos, hay personas que viajan mucho, como los, ¿eh? Los, este, tenistas, por ejemplo, alguien los ponía de ejemplo, o la gente que trabaja, los corredores de Fórmula 1, no, qué bueno, ellos eligen, viajan tanto que nunca están tantos días en cualquier país. Entonces, bueno, eligen. Los músicos también, ¿no? Los cantantes, músicos, bandas. Bueno, eligen países donde les cobran menos impuestos. Claro. No, muchos, ¿no? En una época de Suecia, que es un país que tiene imposiciones muy altas, muchísimos, este, cantantes o famosos, no tenían su residencia fiscal allí, ¿no? En Francia, ¿no? Sí, los Stones creo que se habían mudado de Inglaterra a Francia, por ejemplo. Bueno, sí, igual hay otros ahora que de Francia se van a Rusia, yo que sé, no sé, a otros lados, este, pero, bueno, son individuos que viajan mucho y que, bueno, tienen esa capacidad. Esto se trata de otra cosa. Estos son empresas, digamos, que buscan lugares donde o hacer actividades ilegales y que no se note, traspasar dinero de actividades ilegales o no pagar impuestos o pagar menos impuestos que los que debería pagar en el país donde efectivamente realiza la actividad, ¿no? Bueno, es un tema complejo. Sí, tan complejo que merecerá seguramente nuevas miradas, nuevas ópticas y nuevos abordajes, ¿sí, Gabriela? Bueno, sí, totalmente. Y te, junto con el agradecimiento va mi deseo que tengas un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, igual para todos los oyentes y un beso grande. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA, porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llamá al 2601-2611. Si vas a elegir un portón que sea un SEA. ¡Gracias!